... Aquí tienen ustedes, no a Leopoldo, se le conoce como Leo Dan. Gracias Raúl. Bueno, quiero enviar un cariñoso saludo a todos los hermanos de Monterrey por ese apoyo que me están brindando. Que le están brindando esta canción a la gente de Guadalajara, a la gente de Atlas, a Luis Potosí, y tanta gente linda. Perú, Ecuador, Chile, Argentina. Todos que le están dando un apoyo tan lindo. Estados Unidos, esta canción, Pídeme la Luna. Así que yo los voy a invitar a que se paren para que bailen un poquito. Lo mismo con las chicas, así, a levantarse para que le den muchas ganas a la cancioncita. Así, eso, bien. Ah, esto para que sueñen, para que piensen. Wow, a los niños, para todos los niños, porque esta canción fue dedicada a mi hijo Nicolás, un niño de cinco años. Así que para todos los niños del mundo. A ver los niños, a bailarla. Las horas más lindas, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar, si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar, si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una entrega, hasta allá me iré. No, nunca me digas, no te quiero más, porque estas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo machito que me ha dado mi voz. Quisiera esta noche, tenerte conmigo, amor. No quiero ni pensar, si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar, si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una entrega, hasta allá me iré. No, nunca me digas, no te quiero más, porque estas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo maligno que me ha dado Dios. Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una entrega, hasta allá me iré. Cuando me digas, no te quiero más. ¡Bien!